Santa Veracruz Santa Veracruz Tápame con tu mantito Desde lejos he venido Para pedirte un luchito Desde lejos he venido Para pedirte un luchito Y un año más nos permite ingresar Para llevar a nuestras queridas y veneradas Santa Veracruz Esta celebración Hace más de 50 años Que se realiza Esta fiesta de las cruces En este tránsito Por este lugar Que se llama La Chacarita Una manera de agradecimiento Un aplauso a la profe Cerecita Y con ella Así vuelvo a repetir Que soy yo La que me siento Hondamente agradecida Y emocionada Porque esta celebración Tan tradicional De la localidad de Anguinán Se sigue realizando siempre De la misma manera Pasando por este lugar Bendiciéndolo de ese modo Y haciendo que nosotros Los que vivimos aquí Y sintamos Zenubada Nuestra fe Católica Y sobre todo Ese respeto Ese cariño Incondicional Por nuestro Señor Jesucristo Que fue sacrificado En una cruz En esa cruz Que se celebra acá Y que se celebra Con esta característica Como no se celebra En ninguna otra Parte del mundo Esto es lo notable Lo hermoso Y lo que más Conmueve Sentimiento Y los sentimientos De toda la gente De Anguinán Que sigan ustedes Cultivando Este sentimiento Y este culto A las cruces Que es único En el mundo Como tú Rey salvador Me diste vida Me diste amor Tu sangre El precio pagó La fuente de vida A mi vida llegó ¿Cómo fue que yo Sin darte nada Me amaste a mí? Me amaste a mí Me diste a mí Y cómo fue que yo Sin darte nada Entregaste todo Todo por mí Todo por mí Todo por mí La cruz Habla de amor Como el salvador Ha rezado la novena Durante nueve noches Se ha hecho la velada Y su misa Y ahora vuelve A su sitial de honor Esto se celebra Desde hace muchos años Y con este En este día especial Empiezan Todas las Las cruces A ser llevadas Al ser ¿Cuándo se bajan Las cruces? ¿Cómo empieza La ceremonia? Esto empieza El 24 de abril Y es una ceremonia Muy parecida A esta que estamos Viviendo ahora En la cantidad De gente También van Las cruces Por todos Los barrios De acuerdo A donde viven ¿No es cierto? De las familias Que tenemos Cruces en el ser Se la viste Se la prepara Bonita Y se le reza La novena El día 2 Este es la velada Y el día 3 Es la misa Donde están Todas las cruces Es algo maravilloso No tan solo Por el folclor Sino por la fe Que implica Porque en todas Las casas En este pueblo De Anguinán Hay una cruz No siempre van Al cerro Pero todos Tienen una cruz Es uno de los Pocos pueblos Del norte argentino Que mantiene Esta tradición Que es de muchos años Esta misma cruz Que estamos llevando Ahora Tienen más de 200 años De lo que sabemos Nosotros De celebración Bueno Lo que hace Cuando están En el pueblo La visten La veneran Esta es la cruz De la resurrección Por eso usted ve Que tiene Esta llena Vestida con flores Muy colorido Y lleva dos pilares Este Con flores Que esos van a estar Acompañándolas En el Cerro A donde Se las va a colocar Dentro de un rato Que va a ser El ascenso Esto es La cruz De la resurrección De la ascensión De la alegría De la esperanza Por eso Pasada Semana Santa La Pascua Esta cruz Es como que Renace ¿No? Así que Ese es el sentido Que tiene De que se las vista Tan bonita Que se las cubra Con flores Y después También Que es tanta La fe Que hay Que la gente Este va poniendo A medida Que salen Las cruces Desde cada hogar Van haciendo Sus descansos O paradas Donde la gente Retribuye Y este Homenajea Sirviéndole Los brindis A estas personas Que van peregrinando Bueno Hoy Son de dos familias Que están Subiendo al cerro Cada familia Tiene un sector Del cerro Distinto ¿Cómo es? Sí Bueno Es una sola Celebración Pero tenemos Por una cuestión De lugarcito Que vamos eligiendo Si la familia Salazar Y la familia Juárez Somos los que Iniciamos Todos los 5 de mayo Sea el día Que fuere De la semana Somos los que Iniciamos La subida Le llaman la gente O el ascenso Al cerro Para dejar Después están Las familias Torres Chandía Chancalay Mercado Son las otras Familias Que llevan También Los cazadores También llevan Su Cruz Al Velasco Y esto se hace Los otros domingos Y esto a partir Del 5 de mayo De las familias Salazar y Juárez Empiezan Todos los domingos Y también De don Mario Campichay Que ahora lleva La familia Vega Con Oropes Cantar de la tierra Mía Que echa flores Al Jesús De la agonía Y es la fe De mis mayores Solo eres tú Mi cantar No puedo cantar No puedo cantar Ni quiero A este Jesús Del madero Sino al que anduvo En la mar ¿O no eres tú Mi cantar? No puedo cantar Ni quiero A este Jesús Del madero Sino al que anduvo En la mar ¿O no eres tú Mi cantar? No puedo estar Gracias por ver el video